Esa no es máquina, no es animada Le gusta pegarse mientras bailamos la bocina Robótica, felina, amiga, tita, rum, rum Le gusta que le cante con otro tune Esa no es máquina, no es animada Le gusta pegarse mientras bailamos la bocina Robótica, felina, amiga, tita, rum, rum Le gusta que le cante con otro tune Tiene el corazón más duro que su culo Aún encima mira, me hace sentir chulo Si no es que me queda presión la fórmula Hago lo que sea pa' conseguir ese culo Si quiere esto, no es secreto Soy la chulesa la que le mete violento Se va hasta el suelo, te dejo muerto Tengo el porte, tú estás en cemento Eso, tú me quedas esperando A lo que te pegamos los cuerpos de nubes Si yo sé que quiero enredarte en mi piel, repetir eso Voy con la chula, mira mi culo Tapa, tá corto, tá duro, no disimulo Papi, no hay mejor light, yo te lo juro Yo, yo soy una máquina, no soy animada Me gusta pegarme mientras bailamos en la cocina Robótica, felina, tu gatita, rum, rum Le gusta que le cante con otro tune Es una máquina, no es animada Le gusta pegarse mientras bailamos en la cocina Robótica, felina, mi gatita, rum, rum Le gusta que le cante con otro tune Estamos cupín, estamos rollín Bellackeando con el party Hasta que el sol salga nos vamos el party A mí me gusta sucio, a mí me gusta nasty Es una máquina Soy una máquina Robótica, felina, tu gatita, rum, rum Tu gatita, rum, rum, tu gatita, rum, rum Robótica, felina, mi gatita, rum, rum Es una máquina Soy una máquina Robótica, felina, tu gatita, rum, rum Tu gatita, rum, rum, tu gatita, rum, rum Robótica, felina, mi gatita, rum, rum ¡Suscríbete!